¿Dónde estoy? Ya no existe el reloj, ya no existe la arena Solo Dios me podía descubrir, me podía dar la pena Porque solo amo a mí Y nada más que el tiempo que se pierde Creo en vos Yo no tengo pared, yo no tengo caderas Solo amor Solo quiero vivir Solo quiero estar en amor Hoy estoy aquí Rodeada de las cosas que no vuelan Nos tenemos que encontrar Yo vengo de otra viedad Yo no soy Rodeada de las cosas que no vuelan Y por donde yo voy Y de donde yo soy Hoy no hay tiempo ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Acaba así Yo vi que no había nada Tu palabra ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Todas las cosas que noimiento ¿Qué esperar? Ci vamos a meter